¡Hola gente de Patreon! ¡Hola gente de Patreon! ¡Los quiero! ¡Hola gente de Patreon! ¿Cómo estáis? Vamos a reaccionar a Bombojash cover... Bombojash no, Bombojá. No es lo mismo Bombojash que Bombojá. Ya me he quedado con Bombojash, tío. Vamos a reaccionar a la cover de Bombojash de Blackpink en Girls Planet 99 hecha por... No sé quién. Hirako. Hirako es una de estas. Bueno, todo es gracias a Meli, así que... Como siempre, vamos. A ver, aquí. P, P, empeje de leerle. Vale, perfecto. Subele de YouTube. Pink, Injo, Air. Ah, vale. Air, 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 Bunker, es creo que se llama. Esos son como las primeras audiciones o algo así, parece. Un baletín, ¿no? Por la cosa del pecho. Ajá. Está guay, minifaldas, me gustan. Y Karu se llama la que le gusta a Meli. Ajá. Porque son blancas con un anillo de estas chicas, ¿no? Sí, me gusta la actitud que tienen. Mueblo, nena. Prácticamente hicieron mejor coreografía que Blackpink. Hay una cosa que no me gusta y que es culpa del programa y es el micro de mierda que les han puesto. Sí, sí. Sí, les jode un poco. Es asqueroso el micro. O sea, el micro que tenemos en ese armario es mejor que eso. Que se me creó. ¡Uh! ¡Ojito a esa vocal! ¡Dios! Me gusta la energía que tienen, en plan... Sí, más que la canción. Sí, o sea, porque la canción es normalita, pero la energía que tienen, y aparte, son unas audiciones, imagínate los nervios y cómo lo manejan con actitud muy bien. Sí, pero si les ve sin nervios, ¿eh? Sí, se les ve con mucha actitud y eso me encanta. Que aunque lo tengan, no se note. Sí, sí. ¡Ey! ¡Brrr como Anuel! ¡Brrr! Me vas a venir tú a bien hablar de Brrr. Brrr, ella es Kikaro. Ella es Kikaro, qué grande. Muy bien, ¿eh? Muy bien hecho el Brrr. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ole! ¡Oh! Muy bien, muy bien hecho. ¿Han debutado estas chicas? ¿Han debutado todas? Oh, Hirako, sí. Me gusta porque demostraron tener mucha actitud. Y eso es lo que hay que tener, actitud en el escenario. Es muy importante la actitud, porque para impresionar a los jueces, más que tú bailes muchas veces ahí la canción o como lo cantes, es la actitud que tú tienes. Al final esto supongo, I don't know, que serán audiciones para Idol. Sí. Pero muy bien, muy bien. Me ha gustado. Y una cosa muy importante para ser un Idol es la actitud que tengas en el escenario. ¿Verdad? Es muy parecido al Draft, ¿no? O sea, tú te exhibes y cada discográfica se ponga. Mañana vamos a ver debut oficial de Hikaru, que será en Keeper. ¡Perfecto! Mañana empieza la guerra, porque nosotros somos Team Eve a muerte. Team Eve a muerte. Yo tan a muerte no, porque a ver cómo es que... Ya, ¿sabes? Vimos el preview. Y no nos gustó. Ya, es verdad, es verdad. Es verdad. Team Eve. Bailar, ojo, ¿eh? Ojo, bailan muy bien y tenían todo muy buena coreografía. Eran nueve. Hay un nuevo grupo, que se llama Keeper. Y son como nueve. Y tienen muy buena coordinación a la hora de bailar. Pero la canción era un poco... Escuchamos el preview. Un poco lo de siempre. Electrónica y coro simple. Más tipo... El coro es... ¿Sabes? O sea... ¿Sabes? La mitad de las canciones de Blackpink, por ejemplo. Sí. Hostia, el hate que le tiramos a Blackpink. Muchas gracias, gente de Patreon. No nos matéis. Nos van a hacer un milo en Twitter. Muchas gracias por haber visto esto. Y muchas gracias a Meli también. Meli, un besazo. Y a toda la gente de Patreon, gracias por estar aquí.